Se abre el telón el lunes. El Ballet Nacional de Inglaterra actuó tras meses de parón por la pandemia en el histórico Teatro Sattles-Walls de Londres. La audiencia pudo disfrutar de la obra Reunión, creada durante lo peor de la crisis sanitaria. Reino Unido está relajando las restricciones para contener la pandemia de COVID-19. El lunes, bailarines del Ballet Nacional de Inglaterra se subieron de nuevo al escenario por primera vez desde que comenzase el confinamiento hace más de un año. Las cinco piezas de Reunion, representadas en Sattles-Walls, se crearon para la temporada digital del teatro y se estrenaron como películas a finales de 2020. Durante los ensayos del viernes, los artistas no podían ocultar su felicidad antes de que el telón volviera a abrirse en este teatro con tres siglos de historia. Estar de vuelta es realmente emocionante, incluso el simple hecho de cruzar la puerta, pero en cierta medida es como si nunca nos hubiéramos ido, lo que también es especial. Es increíble estar aquí de nuevo, especialmente en Sattles-Walls, donde actuamos con frecuencia. Es realmente como nuestra segunda casa. Es bonito volver a ver los vestuarios y la zona entre bastidores. El teatro ha implementado medidas de control tanto en las gradas como entre bastidores. Para asegurar la distancia de seguridad de un metro entre la audiencia, Sattles-Walls ha reabierto con un aforo del 50%. No obstante, el director artístico del teatro es realista y consciente de que para que la industria se recupere, se debe permitir la entrada completa de público. No tiene sentido, desde el punto de vista financiero, tener la mitad del teatro vacío. Me refiero a que necesitamos la pasión y el amor de la audiencia por la danza, pero también el dinero de las entradas y de lo que se compra adentro. Esta situación no puede extenderse demasiado. Hemos recibido mucha ayuda del gobierno y del Consejo de Artes para mantenernos a flote. Pero sí, estamos esperando que pronto, no sabemos cuándo, el gobierno dice que para el 21 de junio, podamos abrir con el aforo completo, con la máxima capacidad. Pero pensamos que puede ser un poco después de eso. Pero ya veremos. Esperamos que sea el 21 de junio. Pero en lo que sí tenemos todas nuestras esperanzas puestas es en el otoño y la Navidad, porque es el alma de los teatros en todo el mundo. Reunion se representará en Sadler's Wells hasta el 30 de mayo. CGTN en Español